Somos quebrantados, Cristo es necesario Cada día más y más 24, 3, 6, 5 Somos tan iguales en las debilidades Cometemos cada error Y hace falta su perdón Cristo es necesario Somos quebrantados, Cristo es necesario Cada día más y más 24, 3, 6, 5 Somos tan iguales en las debilidades Cometemos cada error Y hace falta su perdón Cristo es necesario Uh, 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 uh las debilidades. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. Somos quebrantados. Cristo es necesario. Cada día más y más. 24, 365. Somos tan iguales en las debilidades. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. A Cristo necesito. Todo el mundo necesita a Cristo. A Cristo necesito. Todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. A Cristo necesito. Todo el mundo necesita a Cristo. A Cristo necesito. Todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. A Cristo necesito. Todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. We need Jesus, need Jesus. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. We need Jesus. A Cristo necesito. Todo el mundo necesita a Cristo. A Cristo necesito. Todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world need Jesus. Gracias por ver el video.